Estaten Island Claro, claro que estamos contigo Mis hombres Intentaron matarme ¡Cabrón de mierda! Pero sobreviví Sírvenos café, unos bagels Y te esperan en la parte de atrás Tenemos trabajo Tengamos un hijo ¿De veras? Si tú quisieras mancarle algo a alguien Robarle a alguien Sabrías a quién llevar No vamos a robar en la casa de un tío cualquiera Sí Parmitarso, vale No se ha hecho rico en Wall Street Así que tenéis que estar completamente seguros De qué es lo que queréis hacer ¿Es lo que queréis hacer? Sí Mucha gente piensa Que nosotros hemos elegido Llevar esta vida Porque no hay reglas Pero en nuestro mundo Sí que hay reglas Y tú y tus amigos La habéis Infringido Y tus trailers Visita mi canal Todas esas locuras Que has hecho toda la vida Porque son tan importantes Robé el maldito dinero Porque soy una estúpida ¡Una estúpida de mierda!